El joven rico Al salir para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre Entonces respondiendo le dijo, maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Mientras el joven rico desaparecía entre la multitud Jesús hizo un comentario acerca de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios Esta declaración dejó asombrados a los discípulos Que creían que la posesión de riquezas era una clara indicación del favor y la aprobación divina Ellos pensaban que a los buenos Dios les daba bienes aquí en la tierra Por esa misma razón, los pobres, los enfermos, los estériles, las viudas, los huérfanos eran menospreciados Esto era una idea muy arraigada en la cultura religiosa judaica El incidente con el joven rico dio lugar a que el Señor les enseñara sobre el tema Volviendo nuevamente a mostrar cuán equivocados estaban muchos de los conceptos Que gozaban de gran popularidad en el judaísmo de la época Y de los que los mismos discípulos habían quedado gravemente contagiados Los principios del reino de Cristo eran diferentes Como la Biblia es su mejor intérprete Busquemos algunos pasajes bíblicos que nos ayuden a interpretar este incidente con el joven rico Encontramos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 A los ricos de este mundo manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Todos debemos pedir a Dios el sentirnos satisfechos con lo que poseemos En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 12 He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y en 1 Timoteo 6 versículo 7 al 9 Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Porque los que quieren enriquecerse Fíjense la advertencia que hace Uno puede caer en tentación y lazo Y todo este tipo de ambiciones que a veces descarrilan al cristiano Y continúa diciendo el apóstol Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Y aquí la advertencia final Y aquí la interpretación hecha por la Biblia misma Acerca del amor al dinero No es que ser rico o tener mucho dinero sea un pecado Es el amor al dinero Hemos tenido testimonio de gente muy ricos Que han sido unos grandes portes estandarte del Evangelio Que han utilizado sus riquezas Para ayudar a la causa de Cristo A que el hombre encuentre el camino de la salvación Así que hermanos Una vez más repetimos La Biblia es su propio intérprete Y este es el ejercicio Que hemos hecho en el día de hoy La Biblia es su propio intérprete 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 La Biblia es su propio intérprete